¿Qué es la Fiesta de Integración de Tambores? Y para más detalles del evento que nos convoca, contarles que estos son los 25 años, estamos festejando los 25 años de Semana de Integración, el municipio viene transcurriendo, lleva 9 años como municipio, 8 años y algo como municipio, integrando el grupo organizador, antiguamente no éramos municipios, nosotros como alcaldes hemos tratado de colaborar siempre, desde el Consejo Municipal con la organización de la fiesta, pero no somos los organizadores, hay un grupo integrado por muchas personas que son los que organizan. Y el municipio, dado que son los 25 años este año que se festejan, dedicó este año algún recurso más para fortalecer a la fiesta. Y bueno, Carlos le va a contar lo que va a ser la plantilla de espectáculo que van a ver, pero sabrán ustedes, se habrán dado cuenta que ha sido muy fortalecido en estos 25 años. Así que bueno, a la prensa agradecerle a la Intendencia de Tacuarembó por recibirnos y hacer el lanzamiento. Estamos aquí por el lanzamiento de una nueva edición de esta fiesta de la integración de Tambores y sus zonas. Es muy importante para todos nosotros porque es la edición número 25 y como decía el alcalde, este año el grupo organizador contó con mayores recursos, tanto del municipio como también, y eso hay que destacarlo, de la Intendencia de Tacuarembó. Así que bueno, los esperamos por Tambores desde el día jueves hasta el domingo inclusive. Aquí el compañero va a estar detallando la programación, pero va a estar muy bueno. Es entrada libre y se realiza como siempre allí en el complejo municipal. Esperemos que en estos días el tiempo nos acompañe y bueno, los esperamos a todos. Presentando la grilla este año, como decían las autoridades, fortalecida con la inyección de recursos desde el municipio y desde la Intendencia Departamental de Tacuarembó. Y es un gusto invitarlos a todos a partir del próximo jueves para lo que va a ser la primera jornada de la 25 edición de la fiesta de integración, que va a estar dando comienzo a la hora 20, el jueves 30 de noviembre, con la actuación de la banda municipal de Paisandú. Seguidamente el acto protocolar con la palabra de autoridades e integrantes del grupo organizador. La apertura de la muestra artesanal e institucional que todos los años se realiza allí en el galpón municipal. La presencia del ballet folclórico Fronteritas, un grupo local de tambores que también nos ha representado a nivel nacional e internacional. La presencia de Puro Chamullo y el cierre del día jueves con Grupo Tarumán, que va a estar volviendo a la fiesta de la integración. El día viernes está previsto, viernes 1 de diciembre, la actividad a partir de la hora 19 y 30, con la participación de las actividades de los centros de enseñanza de tambores y de zonas vecinas. La escuela de danzas Lalo Perezuti, que es un desprendimiento de los más chiquititos de Fronteritas, que va a estar también brindando a su espectáculo por allí. Y en el escenario mayor la sinfónica de tambores y la presencia de Nico Conca y su banda, que va a estar por primera vez llegando a tambores y por primera vez en la fiesta. El sábado 2 está previsto comenzar un poquito más tarde, a 22 horas, con la presencia de las danzas de la parroquia y el grupo de danzas 1 y 3 de Tacuarembó. Seguidamente, la actuación de Huanco de Paisandú, festejando sus 40 años de música tropical en nuestra fiesta, con todo su show y con todo su espectáculo. La presencia de Pilar Apeseche, presentando su disco La Flor de la Higuera, un momento que seguramente será muy emotivo para todos, porque el disco está dedicado a su abuela, a Elena Medeiros, quien fue integrante del grupo organizador durante muchísimos años, más de 20 años. Una compañera nuestra que ya no está ante nosotros, así que seguramente será un momento muy emotivo para todos. Luego la presencia de Juancho Rotman y su banda, y el cierre a toda cumbia y a todo baile seguramente con la actuación de Grupo Sueños. El domingo está previsto, yo diría, un cierre de galera y bastón para lo que es esta edición 25 de la fiesta. A partir de las 21 horas, puntualmente, 21 horas, va a estar actuando Caterin Verne y a las 22.30 también puntual, por temas contractuales, va a estar actuando Lucas Hugo. Así que simplemente me resta invitarlos a todos, como bien decía, las autoridades de la entrada es gratis, los esperamos por tambor y seguramente si el tiempo nos acompaña, será un éxito rotundo esta edición 25 de la fiesta de integración. ¡Gracias!